Un momento histórico vivió la Villa de Ingenio el pasado domingo, 27 de marzo, tras acoger en el campo de petanca de Carrizal su primer torneo de petanca femenino, organizado por el Ayuntamiento de Ingenio, en colaboración con la Federación Insular de Bola Canaria y Petanca, uno de los primeros eventos de este tipo dedicado en exclusividad a la categoría femenina. En total fueron 38 jugadoras de 19 equipos de toda la isla las que se dieron cita para disputar este torneo de dupletas. Siendo los clubes participantes el Club de Petanca en Galiate, el Club de Petanca Ciudad de Arucas, el Puertillo, Arimaguada, Era del Cardón, La Ciel y el Club de Petanca Gerardo Rodríguez. Y ha sido una demanda brutal en base a las ganas que tenían las propias mujeres de poder competir en este evento que se va a convertir en importante, no solamente desde hoy, sino en el resto de años que hemos ido negociando con el propio Ayuntamiento de Ingenio. Animar a todas las niñas, a todas las mujeres a que deportes como la petanca, deportes tradicionales, también pueden ser referenciados y visibilizados por el sector femenino. Podemos salir muy contentos de este evento por la participación femenina y creo que esto hay que seguir repitiéndolo. Finalizado el torneo, se procedió a la entrega de trofeos a los cinco primeros equipos clasificados. Primeras clasificadas, Club de Petanca Puertillo B, María del Carmen Santana y Lidumina González. Segundas clasificadas, Club de Petanca Puertillo A, Pino Sosa y Acoraida García. En tercer lugar, Club de Petanca Gerardo Rodríguez B, Concepción Santana y Mónica Ortega. Cuartas clasificadas, Club de Petanca Puertillo C, Olivia Marrero y Gabriela. Y por último, Club de Petanca Gerardo Rodríguez A, Francisca Tejera y Ainara Ortega. Quintas clasificadas. Hacemos algo especial y seguiremos trabajando para la visibilización de la mujer en cualquier tipo de deporte, incluidos estos que son más masculinizados. Cabe resaltar que a la jornada acudían voluntarias de la asociación A Ti Mujer, el cual instaló un punto violeta de información, sensibilización y visibilización con el fin de crear cada vez más espacios seguros e igualitarios. A ellas, las campeonas quisieron donar su trofeo, culminando con este gran gesto la jornada.